de los que estuvo ahí fue Ricardo Monreal, él es senador de la república, aspirante a diputado, y parte del equipo que llegó a arropar a la candidata de Morena, Partido Verde, y por supuesto, Partido del Trabajo, a la presidencia de la república, Ricardo, colaborador en este espacio de noticias, Ricardo, un gusto saludarte, muy buena tarde. ¿Qué tal, Pepe? Un saludo a todo el auditorio, y a ti, y a tus colaboradores. En efecto, ahí estuvimos, Pepe, desde las tres de la tarde, comenzó a las cuatro treinta. La crónica que te acaban de dar es correcta. Fue un evento que yo te podría destacar de unidad, porque estuvieron los seis, ella que ganó la contienda interna, y yo los otros cinco que participamos, Marcelo, Adán, Velasco, Noroña, y un servidor, y fue un acto muy bonito, y yo diría que incluso rebasó la expectativa. No sé cuánto ha calculado la Secretaría de Seguridad Pública, pero estaban las calles aledañas, la plancha, no se diga, la plancha del Zócalo, abarrotada de personas, de gente, muy, muy bonito, nutrido, pero además alegre. No, no, no les estorbó, Ricardo Monreal, no les estorbó la presencia del plantón de los maestros de la coordinadora. No, mira, yo creo que se demostró una cosa, qué bueno que me preguntas eso. Era un grupo no numeroso, sin embargo, lo que yo puedo destacar es que la doctora actuó con una gran tolerancia, un gran respeto, porque incluso por momentos, Pepe, mientras ella estaba hablando y expresando su discurso, hubo interrupciones por parte de ellos con sus consignas tradicionales. En ningún momento la doctora se molestó, ni siquiera comentó, sino que ella continuó en su discurso y con tolerancia y con respeto. De hecho, los maestros ahí estuvieron, en el lugar que tienen ocupado desde hace quince días, desde el quince de mayo, y nadie los molestó, nadie los agredió, nadie les generó ninguna actitud de irrespeto, y me parece una actitud propia, es decir, que el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum será de tolerancia, de respeto, y sobre todo de apego estricto a la ley. Eso a mí me gustó, porque no se movió un ápice su carácter y su aplomo de seguir pronunciando el discurso tal y como lo había diseñado, como lo había escrito, era un discurso largo, duró unos cuarenta minutos. Ahí me llamó la atención, Ricardo, perdón la interrupción, me llamó la atención cuando ella se refiere a que va a gobernar, claro, para continuar con la cuarta transformación, pero con su propio estilo. ¿No podrías explicarnos un poco, porque creo que es un punto clave que de alguna manera la define, la define en términos de lo que ella proyecta de ganar las elecciones, proyecta como presidenta de la república, primera presidenta de la mujer en la historia de México. Sí, después de doscientos años de México independiente, Pepe, después de sesenta y cinco hombres, desde Guadalupe Victoria hasta el presidente López Obrador, han gobernado al país sesenta y cinco hombres, será la primer mujer. Y has tomado, me parece muy bien tu punto de vista como analista, que te detengas en una frase que también a mí me llamó la atención, cuando habla de la construcción del segundo piso, pero en razón de su propia circunstancia, de su estilo. No lo dijo textualmente así, pero así se dio a entender, es decir, construir el segundo piso de la cuarta transformación con las características propias del gobierno nuevo, no imitando extralógicamente a nadie, ni copiando extralógicamente a nadie. Es decir, ella asumirá, lo dijo al final, voy a asumir mi responsabilidad integralmente, y voy a estar a la altura de la voluntad, de la aspiración de los mexicanos y mexicanas. Yo yo veo, Pepe, un estilo nuevo de gobierno. Cada presidente tiene su estilo, y ahora a pesar de que provenimos del mismo movimiento, del movimiento de regeneración nacional que construyó Andrés Manuel López Obrador, sí habrá un estilo propio sin alterarse, sin tampoco aislarse o alejarse del ideario principal que a todos nos motivó. Pero también le dio un reconocimiento al presidente muy amplio, Pepe, y te diría que la gente respondió al unísono en la plancha, lo que estábamos ahí arriba en el templete o en lo que llamamos el presidio. Hubo una ovación casi unánime para el presidente López Obrador cuando ella lo refirió y le dio un reconocimiento como el mejor presidente de la época moderna. Ricardo Monreal, tú consideras que el próximo domingo, cuando 98 millones de mexicanos estamos llamados a votar, salgamos justamente a depositar nuestra decisión fundamental, democrática, en las urnas. ¿Será ese movimiento, ese ejercicio democrático, un referéndum, un plebiscito, una consulta para calificar o descalificar al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador o será un mero trámite, como lo dijo la propia doctora Sheinbaum? No, no será un mero trámite, lo digo con toda responsabilidad, con respeto a la doctora. Yo creo que es una expresión coloquial, pero lo que se refería a ella, me imagino, es que las encuestas la colocan muy arriba, entre 20, 25 y hasta 30 puntos, y lo que ella intentó explicar sin desestimar la voluntad popular, fue que de confirmarse las tendencias sería presidenta. Ahora, yo lo que te podría decir, Pepe, que Claudia Sheinbaum va a ganar la presidencia de la república, se van a confirmar las tendencias, también depende mucho de la votación. Yo siento que de los 98 millones que tú refieres, que son o que tienen la posibilidad de o la opción de ir a votar, va a votar un gran número, Pepe, esta vez. Yo veo a la población más politizada, más informada, incluso un sector más enojado que en el pasado dos mil dieciocho, y que van a salir, van a salir a votar. Yo le calculo que en ciudades como la nuestra, aquí en la capital, o en Veracruz, o en Morelos, o en Guanajuato, donde hay también elección de gobernadores o gobernadoras, habrá de votar, yo le calculo, entre el sesenta y cinco y hasta el setenta por ciento. Algo nunca visto, Pepe, porque en los mejores tiempos de votación, hablábamos de el cincuenta, cincuenta y dos, ya cuando rebasaba el cincuenta, ya nos sentíamos muy contentos con la democracia, pero esta vez yo veo que hay ánimo de participar, de salir a votar, de ejercer este derecho elemental, y yo le estimo, al menos en la Ciudad de México, que va a rebasar los sesenta y cinco puntos, Pepe. Vas a ver, yo estoy seguro de que habrá grandes formaciones, y depende mucho, y ahí sí hay que tener mucho respaldo al órgano electoral, de la agilidad con que se la se manejen las mesas directivas de casilla, para que le den agilidad, eficacia, y que pueda votar el mayor número de personas. No va a suceder lo que en el pasado, Pepe, que tú te formas y dices, ujole, cuánto me tardaré una o dos horas para votar, o mejor en la tarde vengo, o mejor no voto. No, yo creo que se va a mantener la gente en la fila, y va a ejercer su derecho, yo lo observo, y veo ahora que he estado caminando en reuniones. ¿No crees tú, Ricardo Monreal, que el miedo en algunas zonas de la República Mexicana, derivado claro de la violencia de la cual hemos dado cuenta puntualmente, sin afán de escandalizar, pero narrando la realidad, el miedo puede ahuyentar ese entusiasmo de votación, hablo de, no solamente para tu partido, sino en general para la contienda y los candidatos en general? Sí, no, yo no creo, Pepe, habrá regiones aisladas en donde sí predominará quizá este temor de salir a votar. Hablo de alguna zona de Tamaulipas, o del estado de Chihuahua, o de Guanajuato, o de incluso Jalisco, algunas zonas, pero no lo generalizo. Yo creo que es más el entusiasmo que el temor. Yo creo que es más el afán de ir a ejercer su voto, que el miedo a que le suceda algo en el desarrollo de la dotación. Ricardo, ¿no crees que el presidente de la República se tardó en preocuparse en serio por la seguridad de las elecciones? Mira, yo creo que el presidente tiene muy claro el panorama y el escenario, dado que diariamente se reúne con los titulares del Gabinete de Seguridad Pública en el país. Yo creo que el presidente trae muy clara cómo ejercer la vigilancia, la seguridad, la garantía de que no sucederá. Yo tengo confianza, Pepe, de que no sucederá ningún hecho violento. Yo tengo la confianza, soy optimista, quizá peque de irredento o de optimista exacerbado, pero yo estoy seguro que no habrá violencia. Habrá zonas, te repito, una zona incluso que últimamente se ha destacado de Chiapas, muy pequeña, que ha sido motivo de titulares de medios, Chihuahua, un poco Tamaulipas, también Jalisco, una zona donde hay presencia de cárteles, o este incluso Guanajuato, donde es el estado más inseguro del país. Pero aún en Guanajuato, yo estimo que se van a instalar todas las casillas, Pepe, ya verás, y lugares que quizás nos sorprenda, se va a ejercer el derecho a voto. Yo estoy más preocupado, por ejemplo, por Chiapas, donde los maestros a últimas fechas esta semana estuvieron afectando o obstaculizando las gasolineras, por ejemplo. Me preocupa más eso, que no tengan los servicios para que la gente pueda ir a votar, o que la gasolina sea un motivo para decir, no hay instrumentos, no hay medios para ir a votar al centro de concentración, en comunidades como en Chiapas, que está muy disperso. Pero en zonas como México, como la ciudad, como el Estado de México, como la zona conurbada, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, no tenemos ese problema, y yo creo que va a ser una elección muy pacífica, muy tranquila, y ya lo verás. Todos apostamos a que sea así, y que gane el que tenga mayoría de votos, y que la voluntad popular se imponga. Muchas gracias, Ricardo, gracias por esta colaboración, y también esta reporteada, esta crónica, y también claro, como participante en esta culminación de la campaña electoral de tu candidata, Claudia Sheima. Acepto que hoy me correspondió ser como una especie de cronista de esta etapa final, que es el último día, que además se puede hablar ya de campañas políticos, electorales, pero lo hice con mucho gusto, seguro de que Claudia Sheinbaum se alzará con la victoria. Saludos, Pepe. Saludos, Ricardo, hasta la próxima, que te vaya muy bien. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.